Última parada México, específicamente San Luis de Potosí, donde entramos en comunicación con Cristal Gutiérrez López. Ella pertenece al área de turismo inclusivo de San Luis de Potosí. Vamos a dialogar sobre el primer foro de mujeres en turismo realizado la semana pasada. Muy bienvenida Cristal, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muchas gracias a ti por brindarnos unos minutos y contarnos un poco de esta hermosa y necesaria experiencia que se ha realizado durante la semana pasada en San Luis de Potosí. Contanos, ¿cómo surge la idea de realizar este primer foro? Claro que sí. La idea fue, y más bien el objetivo, promover y visibilizar a mujeres viajeras que a partir de diferentes experiencias pudieran compartir todo lo que hacen, todo lo que realizan, sus derechos a viajar, a promover sus viajes. Entonces, fueron muchas experiencias distintas, desde mujeres viajeras y mujeres que promueven el turismo. ¿Cómo fue la realización del evento? ¿Dónde se realizó? ¿En qué formato se hizo? Tengo entendido que hubo una parte presencial y otra parte virtual. Contanos un poco cuánto tiempo duró esas cuestiones técnicas del encuentro. Bueno, yo creo que el foro fue organizado con mucho tiempo de anticipación. Se preparó para que muchas mujeres pudieran compartir virtualmente y presencialmente, como tú mencionas, sus experiencias. Entonces, como tú bien dijiste, aquí en San Luis Potosí trabajamos por la capital del turismo inclusivo. Estamos trabajando por que nuestro municipio sea un municipio para todos, un municipio inclusivo. Y en base a eso tratamos de realizar diferentes actividades, actividades que realmente visibilicen estas acciones que se están haciendo. Y desde otros espacios, desde otros lugares puedan conocer nuestro estado, puedan conocer nuestro municipio. Y en este caso, que las mujeres con y sin discapacidad pudieran compartirnos todo lo que hacen, todo lo que cada una trabaja, a dónde viaja, a qué barreras se enfrenta y cómo las logra superar. Y muchas acciones que realmente puedan, digamos que explotar toda esta situación del turismo inclusivo. Importante eso, ¿no? Destacar que también ha sido un espacio inclusivo y accesible, ¿no? Para la participación de todos y de todas. Y contanos un poco, ¿qué temáticas se abordaron? Pero también en esto último que estás mencionando, Cristal, ¿qué relatos podemos destacar? Claro que sí. Las temáticas que se abordaron fueron experiencias viajeras de mujeres con discapacidad, fueron agencias de viajes que promueven viajes de forma inclusiva dentro del estado y fuera en todo México y también de manera internacional que lo hacen de forma inclusiva. también se abordaron temáticas sobre temas de medio ambiente, temas que tienen que ver con el cuidado y visitas a este tipo de experiencias de turismo más ecológico, más de naturaleza. Se trataron temas de los derechos de las mujeres a viajar. Y bueno, muchas experiencias que también de manera internacional pudimos aprender a partir de lo que trabajan en otros países y que podemos impulsar aquí en San Luis Potosí mucho más el arduo trabajo que hacemos y también todo lo que hemos ya realizado a favor de este tipo de acciones. ¿Qué mujeres participaron como expositoras? Participamos mujeres con discapacidad, mujeres de otros países, participamos mujeres que trabajan en agencias de viajes, participaron mujeres como Diana que trabaja en el Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo y por supuesto la licenciada Claudia Peralta, que es la directora de turismo aquí en el municipio de San Luis Potosí. ¿Qué países estuvieron representados? Mira, nosotros invitamos, muchos países estuvieron como visibilizando este foro, estuvieron conectados, como tú dices, de manera virtual, estuvo Argentina, estuvo Colombia, estuvo España, estuvo Canadá, estuvo países de Sudamérica y muchos otros que tuvimos su participación con preguntas, algunas participaron, una persona que participó de manera virtual y fue nuestra primera ponente que se llama Verónica Gómez. Y bueno, pues nosotros te digo, compartimos diferentes experiencias que pudimos visibilizar el trabajo específico de turismo, en este caso en el género femenino. ¿Nos puedes compartir, Cristal, algunas de las reflexiones que más se han escuchado durante el foro y también vinculado a eso, quizás cuestiones que han convenido en las que todavía hay que seguir trabajando? Claro que sí. Mira, se trabajó desde el realmente sentirte parte del lugar en donde vives, el poder visibilizar el lugar en donde estás, el poder compartir desde tu experiencia, desde nuestras experiencias, nuestros propios lugares y posteriormente se habló también de espacios que son inclusivos y accesibles y barreras a las que nos enfrentamos mujeres con discapacidad. En este caso había una chica usuaria de silla de ruedas, una chica de talla baja, una chica sorda y yo que tengo discapacidad visual y bueno, compartimos experiencias que hemos tenido en nuestros viajes con los prestadores de servicios turísticos, lo que nos ofrecen y qué limitaciones digamos que ellos nos ponen porque yo creo que las limitaciones están en el entorno y no en nosotras y bueno, yo creo que reflexiones y comentarios que más se dieron fueron esa importancia de visibilizar, de concientizar que existe un amplio, una amplia gama de personas, existe diversidad y que en el reconocimiento de la diversidad está la inclusión, ¿verdad? Habemos público que queremos viajar, pero cuando no existen estas oportunidades, digamos que las mismas, esta accesibilidad no podemos hacerlo de manera independiente, de manera autónoma y esta es como una de las barreras, o muchas de las barreras aparte de las barreras de accesibilidad, barreras físicas, arquitectónicas, aptitudinales y sociales que se presentan en nuestro entorno. Entonces, el hacer propios nuestros espacios, el sentirnos parte de nuestros lugares y aparte el poder conocer posteriormente otros espacios de manera accesible es lo que nos va a poder brindar nuevas experiencias, poder hacerlo de manera digna, viajar de manera digna, pues es viajar de manera inclusiva. Vos, Cristal, bueno, muy interesante la reflexión, ¿no? Y muy necesaria cómo generar este espacio de encuentro y de diálogo. Cristal, vos te encuentras trabajando en un lugar que viene, valga la redundancia, trabajando mucho sobre este tema, que está haciendo avances importantes, que se encarga también de la difusión y del trabajo mancomunado, como aclarabas, con otras instituciones, de otros países o de otras regiones. Es una labor, reitero, muy importante, necesaria y se están dando avances, no solo a nivel nacional, sino a nivel continental, a nivel mundial. Pero, ¿en qué cuestiones crees que hay que seguir trabajando? O quizás también, ¿qué errores o qué puntos ves que todavía, por haber barreras, no? Cuesta superar a la hora de generar espacios más inclusivos y accesibles. Claro, yo creo que los principales errores que cometemos es no informarnos y no tomar en cuenta a personas con discapacidad. Si hablamos de hacer algo accesible para cualquier público, debemos, o más bien para un público específico, debemos considerar a ese público. Entonces, yo creo que el principal error que cometemos es no preguntar y no conocer de los requerimientos y necesidades que tiene el público específico para el que estamos trabajando. Yo creo que lo importante es también concientizar a nuestra sociedad, a nuestras autoridades, a nuestros gobiernos acerca de la importancia de tener espacios accesibles. Y no solamente hablando de turismo, sino de todas las áreas. En este caso, pues nos enfocamos nosotros, claro, al turismo inclusivo. En nuestra capital, en nuestro municipio, trabajamos con proyectos, con acciones que realmente potencialicen y se visibilice este turismo, el turismo local, turismo inclusivo. Y, pues yo creo que lo importante será, si ya en muchos otros países han trabajado en estos temas, ¿por qué no tomar como ejemplo todos esos espacios, todos esos países? Claro, modificarlo a nuestros espacios, a nuestros productos, a nuestros servicios, pero hacerlos con base en algo que ya ha tenido éxito. Entonces, yo creo que para lograr eso hay que, como te comento, considerar cosas, acciones que ya se han realizado para que no tengamos esos errores. Perfecto. ¿Hay algún material que haya quedado del foro que se pueda encontrar en internet? ¿O ha quedado grabado? ¿Algún diálogo? ¿Quedó algún material dando vueltas para ver sobre el foro, el primer foro realizado? Claro que sí. En la página de turismo de San Luis Potosí, tenemos la dirección de turismo municipal de San Luis Potosí, tenemos ahí grabado el foro ya que fue transmitido en línea, y tenemos también pequeños videos en donde se muestran de manera más específica algunas de las experiencias, conferencias, paneles que se realizaron en el foro. Y pues están abiertas al público para que puedan todos conocer todo lo que se comparte. ¿Tienen proyectado seguir realizando actividades de esta índole, vinculadas a mujeres sobre todo? Claro que sí. Estamos trabajando mucho en el tema del turismo inclusivo en todos los ámbitos y con todas las personas, diferentes grupos, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres con discapacidad, personas con discapacidad, y claro, vamos a seguir haciendo, estamos realizando actividades, tenemos una agenda amplia ahora que conmemoramos o celebramos, bueno, en esta Semana Santa, esta Semana de Santa y Semana de Pascua, tenemos muchísimas actividades que son inclusivas y que están abiertas a todo el público y que vamos a estar compartiendo para nuestras personas de la capital, nuestros potosinos y también para otros estados, incluso de manera internacional, para que se animen a viajar a San Luis Potosí y conozcan nuestra capital. Muchas gracias, Cristal, por brindarnos unos minutos y traernos un poco de esta enorme experiencia que fue el primer foro de mujeres en turismo en San Luis Potosí, México. Invitamos a todos y a todas a que visiten las redes de San Luis Potosí, específicamente Dirección de Turismo, para poder encontrar, entre otras cosas, como esta amplia agenda que nos cuenta Cristal, que también puedan encontrar lo que es el resumen, en lo que fue el foro, en imágenes, si están interesados en el tema, que sin duda, así como reiteramos a diario, es quizás lo más importante de esta nueva era del turismo, poder hablar de inclusión y de accesibilidad. Gracias nuevamente, Cristal. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, será hasta la próxima.